Al menos dos tardes a la semana, José destina para su único pasatiempo, jugar ajedrez en la Plaza de Armas. Allí comparte, se entretiene y a veces toma un café, una actividad en la que gasta menos de mil pesos al día, pero que para muchos adultos mayores es casi un lujo. El único vicio es que uno juega toda la tarde por 500 pesos. A sus 80 años, José sufre de cinco enfermedades crónicas y su pensión no supera el promedio de las jubilaciones del país. Recibe 140 mil pesos, a lo que se descuenta su cotización de salud. Yo no puedo gastar más de lo que recibo. Pago las cuentas, pago la luz, agua y etc. Y ya queda, bueno, entonces queda muy poco. Un descuento que a partir de noviembre ya no saldrá más de su jubilación, luego de que este miércoles se promulgó la ley que elimina el 5% de cotización de salud para los pensionados mayores de 65 años. La aplicación de la nueva normativa será gradual y para acceder al beneficio se deberá contar con fichas de protección social. Esto va a significar que más de 300 mil personas van a ver una mejora concreta en sus jubilaciones porque las cotizaciones van a bajar primero de un 5% a un 3% y en 12 meses más se van a terminar por completo y para siempre. Ahora van a ver incrementado el liquidez, su pensión, porque ya no van a ser descontados ese 5% y en consecuencia van a tener más recursos para su calidad de vida. Los beneficiarios podrán permanecer en FONASA o ISAPRE y el 5% será cancelado por el Estado, lo que tendrá un costo de 46 mil millones de pesos en 2017. Va a ser un gran aporte para mí porque ya uno ya no puede trabajar ya poco. O sea, poquito el dinero que uno recía pero sirve a la vez. Por ejemplo, puedo comprar dos cajas más de los sartanes, lo que tomo yo. La nueva normativa además establece que quienes cumplan 65 años y estén pensionados por invalidez automáticamente podrán cobrar la pensión básica solidaria. Todos ellos también contarán con una asignación de gastos funerarios cuando se genere un fallecimiento. Carolina Benis, CNN Chile.